Es un ingreso posible, es parte de tu malo es. Yo no me quedé a punto ahora, no me quedo. Si al final vas a tener mi vida, ¿quién va a ir? Solo puedo tenerte muerto, y no vas a ser siempre tú. Perdón, pero el caballero que acabo de encontrar en la muerte es Pino, pero de verdad, demasiado tiempo lo tengo con la muerte, no me olvides, voy a llegar. Ojalá les guste, gente. Si le pueden subir el volumen, por favor. Sube el volumen un poco. Sube el volumen. Sube el volumen. Sube el volumen. Sube el volumen. En el Pokémon, otro beso feliz, en el karaoke con el fan. Esto no es boda, esto es complejo, así que no me juro. En los tachos no se guste, en los tachos se disfraza. En los tachos nunca llega, se pone a la casa. A parte del café, sin olvidarme de que no se apena a la casa. En el cerebro, a ver, a ver, a ver, a ver, a la casa del grupo. Con Anansi se pelea. Acasando los semillas para el consor de la noche. Quieren que pasan las mangas a su tabla. Ałąten crocele en 2018 y pasando tan tan malo, en Bamba. Presentes de ánima de cada día. Recuerdos a Lo прошu imagen among progressive. Rendimos en un mundo los poderes de инд��� gira. Tienes pasando tan malo en un manga. Con growce de ánima de cada día. Incluso solo se voces pun PR umas cha. Be Delta a su mundo los poderes de la vida. Criminato un ánima y la hacemos cada día. Que levanten la mano y los totátules connotadas. Lo que le gusta es el zail. Que se suma una vez mejor te conquisa dренal 밥uan. Qué tanza, que es con el que era formar. mi vida La cultura del hip hop, no son tantos humanas, no son tantos humanas, no son tantos humanas, no son tantos humanas, regalando, dicen que son psiqui, por mirar, tira y liqui, y no los dos de chiquita, no se mire de pie, hay personas tan pacíficas, igual a el perdión, se encontró el rap con el anime, igual hizo como el rap, para que se algo limpar. Ya. Ser down, y salón a la gente de C3. Chere con D1. ¡Siguientes aplausos entonces! Para nuestro amigo Antonio Ramos DJ de Ángel Luis. Wow, esto fue realmente extraño, pero bueno. A ver.